Tenemos que tratar temas que directa o indirectamente están relacionados con la economía suya, con la de todos, con la de Colombia. Más popular la marihuana que el tabaco. Esto es un tema al que hay que ponerle mucho cuidado. La gente le perdió el respeto a la marihuana. Creen que la marihuana es un juego y por eso se habla de la marihuana lúdica. Mentiras. La marihuana es terrible. Se puede probar marihuana una vez. Cuidado, cuidado, que la adicción que produce y los efectos que produce son inmensos. Ahora tenemos la noticia de que hay más marihuana que tabaco. Eso pasa en los Estados Unidos y el consumo de jóvenes rompe el récord. Los jóvenes aficionados a la marihuana, ¿de dónde sacan el dinero para comprarlo? ¿Cómo es el comercio de la marihuana? ¿Cómo es la economía de la marihuana? Cuidado, por Dios. Rusia está el colapso económico. Pero está empezando el declive. El declive de la economía rusa. La situación es muy delicada. Rusia está chantajeando al mundo con su producción de petróleo y sobre todo de gas a Europa. Ahora que viene el otoño y que viene el invierno y se necesita gas para calentar los hogares. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar económicamente este problema? El presidente o director general de la Federal Reserve, el Banco Central de los Estados Unidos, dio unas declaraciones supremamente complicadas. Porque dijo que tal vez estaba cediendo la inflación. Pero agregó unas consideraciones que han puesto a la gente muy nerviosa. Muy nerviosa. Y en Colombia, los Pacheri también quieren negociar con Petro. No se les olvide que hay en el fondo un negocio. El negocio del narcotráfico. La cocaína y la marihuana. Ellos se comprometen a no delinquir más. No tienen para qué delinquir. No tienen para qué disparar. Porque habrá cese bilateral al fuego. Eso quiere decir que las unidades del ejército no van a disparar. Que la policía no los va a buscar. Harán lo que les dé la gana y lo que les da la gana es multiplicar sus negocios del narcotráfico. Los Pacheri también quieren negociar con Petro. Eso forma parte del fabuloso negocio con la coca en el Catatumbo. Es un negocio sencillamente fantástico. ¿Quién lo deja voluntariamente? Y en Colombia hay aumento de precios y especialmente de precios de productos alimenticios. La gente dice que ya no le alcanza el dinero ni para el corrientazo. Que es la comida popular que se come, por lo menos en Bogotá y en otros lugares del país. El corrientazo. Ya la plata no alcanza ni para eso. Ni para calmar el hambre con un corrientazo. No olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal. Netnoticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo.